Es muy importante, hemos pasado un periodo muy malo de esta pandemia que ha durado más de un año, que además os acordéis de nuestros niños y que nos traigáis estas camisetas elaboradas, donadas por Puma y por el Valencia, sinceramente, nos reconforta. Que los niños lleven una camiseta hospitalizados, que sea una camiseta deportiva del club de fútbol del Valencia, pues esto es extraordinario, es decir, solo por ello van a ser niños que van a sonreír y a estar ilusionados con ponerse una de estas prendas, es decir, que nos parece una iniciativa preciosa y divertida y que va a ser muy bien acogida. Para nosotras la verdad que ha sido una satisfacción poder venir aquí al hospital y una pena que no podamos entrar por la situación que ahora mismo en el país, pero sabemos que los niños van a recibir las batas con una sonrisa en la cara y al final eso es lo más importante que van a llevar esas batas.